Hola, les habla Humaira. Hoy vamos a hacer la calibración del cabezal doble de nuestra SkyCode D. Para esto nos vamos a asegurar que tenemos seleccionado el cabezal doble. Si ustedes no ven el cabezal doble en la pantalla principal, entonces van a ir a Settings, Ajuste Avanzado o Advanced Settings, van a seleccionar System Mode o Modo de Sistema y aquí van a poder seleccionar Doble. Ya seleccionado, vamos a regresar a la pantalla principal presionando la casita. Vamos a ubicar una hoja de papel a la máquina. Esta hoja la pueden ubicar sin tapete o la pueden poner encima del tapete. A cada lado del cabezal vamos a insertar un bolígrafo de prueba. Y ahora nos vamos a ir a Speed Force, que es Velocidad y Fuerza, y vamos a establecer una fuerza de 30 para tener una buena marca. Vamos ahora a regresar a la pantalla principal y ahora nos vamos a ir a Sets o a Settings. Vamos a seleccionar Cámara. Y aquí vamos a seleccionar Adjust para entrar al modo de calibración. Vamos ahora a presionar el botón OK y lo vamos a dejar presionado hasta que las flechas se pongan rojas. Ya que las flechas están rojas, entonces vamos a presionar Start o Comenzar y la máquina nos va a dibujar una cuadrícula de seis líneas con cada lado de la máquina. Luego nos tirará una foto que nos va a presentar en la pantalla de la SkyCode. Ahora en la pantalla y con la foto que nos tiró la máquina es que nosotros vamos a hacer la calibración. Aquí vamos a tener una crucecita roja, la cuadrícula del lado derecho que la máquina dibujó y unas líneas azules entrecortadas. Esa crucecita roja nosotros la tenemos que llevar justo al centro de la cuadrícula, ya sea con la punta del dedo o con las flechas en nuestra SkyCode. Lo importante es que esta crucecita quede bien centralizada. Una vez la tenemos centralizada, entonces vamos a presionar OK y la máquina tirará una nueva foto y se moverá a la otra cuadrícula donde ella misma hará la calibración. Una vez las flechas han cambiado de color, donde ya no están rojas, entonces vamos a presionar la casita para regresar a la pantalla principal y vamos a presionar Stop. Ya la calibración está terminada. Bueno, eso es todo para este video. Nos vemos en el próximo.